Nuestras virtudes y nuestros defectos son inseparables, como la fuerza y la materia. Cuando se separan, el hombre no existe. La mayoría de las personas están tan absortas en la contemplación del mundo exterior que son totalmente ajenas a lo que está pasando dentro de sí mismas. El desarrollo progresivo del hombre depende vitalmente de la invención, es el producto más importante de su cerebro creativo. La vida es y siempre seguirá siendo una ecuación incapaz de resolver, pero tiene ciertos factores que conocemos. No creo que haya alguna emoción más intensa para un inventor que ver alguna de sus creaciones funcionando. Esa emoción hace que uno se olvide de comer, de dormir, de todo. Nuestros sentidos nos permiten percibir sólo una pequeña porción del mundo exterior. Su objetivo final es el dominio completo de la mente sobre el mundo material y el aprovechamiento de las fuerzas de la naturaleza a favor de las necesidades humanas. Me acreditan ser uno de los trabajadores más duros, y quizás lo soy, si el pensamiento es equivalente a la labor, ya que he dedicado a ello casi todas mis horas despierto. La opinión del mundo no me afecta. Mientras reviso los eventos de mi vida pasada, me doy cuenta de cuán sutiles son las influencias que dan forma a nuestros destinos. Si quieres encontrar los secretos del universo, piensa en términos de energía, frecuencia y vibración. Todo lo que era grandioso en el pasado fue ridiculizado, condenado, combatido, reprimido, sólo para emerger con mayor poder y más triunfante después de la lucha. Ansiamos nuevas sensaciones, pero pronto nos volvemos indiferentes a ellas. No me importa que me hayan robado la idea. Me importa que no tengan nada propio. Mi cerebro es sólo un receptor. En el universo hay un núcleo del cual obtenemos conocimiento, fuerza e inspiración. Deje que el futuro diga la verdad y evalúe cada uno de acuerdo con su trabajo y sus logros. El presente es de ellos, el futuro, para el que realmente he trabajado, es mío. No creo que puedas nombrar muchos grandes inventos hechos por hombres casados. Mi método es diferente. No me apresuro al trabajo real. Cuando tengo una idea, comienzo a construirla en mi imaginación. Cambio la construcción, realizo mejoras y manejo el dispositivo por completo en mi mente. Las maravillas de ayer son hoy sucesos corrientes. El día en que la ciencia comience a estudiar los fenómenos no físicos, progresará más en una década que en todos los siglos anteriores de su existencia. Estar solo, ese es el secreto de la invención. Estando solo es cuando nacen las ideas. Puedes vivir para ver horrores creados por el hombre más allá de tu comprensión. Un enorme número de seres humanos nunca es consciente de lo que está pasando dentro de ellos, y millones son víctimas de enfermedades y mueren prematuramente solo por este motivo. El científico no tiene por objeto un resultado inmediato. Él no espera que sus ideas avanzadas sean fácilmente aceptadas. Su deber es sentar las bases para aquellos que están por venir y señalar el camino. Si tu odio se convirtiera en electricidad, se iluminaría todo el mundo. Elון El ese el Gracias por ver el video.